¿Qué es la transparencia y rendición de cuentas? También en materia de periodismo, pero en este proceso democrático en el que nos encontramos y que sin duda fortalece al acceso a la información y sobre todo a todas y a todos los ciudadanos. Sin duda la tecnología es toral, vivimos en una era digital, hoy contamos con diversas plataformas, qué mejor que la Plataforma Nacional de Transparencia para poder procurar información que se encuentra a la mano y al acceso de todas y todos los mexicanos. Y que con esto podemos también hacer ejercicios como los que hoy se van a presentar para poder fortalecer la vida democrática en nuestro país a través de las herramientas digitales. Pues nuevamente reconocerles porque estos ejercicios se encuentran completamente ad hoc en este momento y que tenemos que participar, tenemos como sociedad ser activos en este tipo de ejercicios para que todas y todos tomemos las mejores decisiones con información de calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!